Hola, soy Germán y te apuesto un perro que en este momento está respirando Esta semana quiero hablarles de un tema que nos identifica a todos No importa si eres casado, soltero o con una orden de restricción Todos alguna vez hemos pasado por problemas de parejas El típico problema para pelear o incluso romper una relación son los celos Y en este tiempo, gracias a las redes sociales, en especial Facebook Es súper fácil ser celoso y ser celado Celado ¿Existe esa palabra siquiera? Porque un comentario, un toque o un pequeño e inocente me gusta Puede acabar con todo A ver, ¿por qué le pusiste me gusta a su estado? Porque es Facebook, o sea, se le puede poner ¿Te gusta, cierto? ¿Te gusta? Eres igual que todo, eres una mierda ¡Te odio, te odio! Uno de los problemas más recurrentes, al menos para mí, son los cumpleaños Nunca sé qué regalar Por eso, mi solución es terminar con ella tres días antes de su cumpleaños Y luego volver con ella tres días después de su cumpleaños Y de paso te abraya el regalo ¿Qué mejor? Ok, soy un saco güey Por muchos cientos de motivos, las relaciones no siempre funcionan Se acaba la chispa, ya no es lo mismo O simplemente quieres estar con alguien más Espérame, Susan, espérame Siempre que terminen contigo es difícil Pero eso no quiere decir que ser el que termina la relación sea fácil Y para terminar una relación tienes tres opciones Opción uno Hacerlo en persona Personalmente lo recomiendo esta opción porque pones en peligro tu... Integridad física Eh... Sabes, lo estuve pensando y creo que ya no deberíamos estar juntos Ok Oh, qué bueno que te lo hayas tomado también De verdad estaba muy preocupado, en serio, no, no sabía cómo te lo voy a tomar De verdad me sacaría un peso de encima Tú vayas a encontrar a alguien más porque... Oh, adiós, paternidad Opción dos Hacerlo por celular Permiso Hola amor Hola ¿Cómo estás bebito? Bien, bien, oye, necesito decirte algo Quiero terminar contigo ¿Pero por qué? Si no queremos tanto ¿Qué hice ahora? ¿Y por teléfono? ¿Pero por qué me haces esto? Me metí con tu hermana Y listo Ok, no hay la forma más digna de hacerlo pero funciona Opción tres Hacerlo por internet Obvio que puedes esperar a que la persona se conecte para decirle Pero si estás terminando con tu pareja a través de internet Obviamente no eres la persona con más agallas del mundo Así que... Toma nota Lo mejor es... Entrar a Facebook Entrar a su perfil Entrar a mensajes Escribir la razón por la cual la estás dejando Y lo más importante Rápidamente bloquearla para no recibir el oleaje de puteadas que obviamente te enviará Apagar el celular por una semana Y listo Ya eres soltero otra vez En una encuesta que realicé personalmente en la calle El 95% de las personas me pateó y me escupió en la cara por estar preguntando estupideces Pero el 70% del 5% de las personas que sí me respondió Confesó haber usado la opción dos y tres más de alguna vez No pero ya en serio Fuera de toda humorada No hagan eso No es bueno Pónganse en el lugar de la otra persona A nadie le gustaría que le hagan eso Aparte no es bueno Mate el alma y le envenena Ah En fin Queridos Youtubientes Este fue el video de los dos de la semana Si te gustó es click en el botón me gusta de acá abajo Si no te gustó es click en el botón me gusta de acá abajo Suscríbete al canal Ahorita nos vemos la próxima semana Si tienes alguna sugerencia de que podria hablar la próxima semana Deja en los comentarios O en Facebook y Twitter Los links están en la descripción Un saludo a la Ivy que salió en este video Un saludo a la Lila Porque tocan Sa onda Sureto ¿Viste? A ver si eres famoso A ver si eres famoso Pero todavía no eres muy tonto Risas